Hola, mi nombre es Lina Caicedo y hoy vamos a hablar sobre cuál arroz es mejor, arroz integral o arroz blanco. Lo primero es poner una excelente marca, por eso hoy estoy acompañada de arroz de blanco. La diferencia entre ellos dos es que el arroz integral es de un grado entero, por tanto su contenido de fibra es mucho mayor que el arroz blanco. Si padeces de algún tipo de enfermedad metabólica como diabetes, hipertensión o etcétera, te recomiendo usar arroz integral por su alto contenido de potasio, fibra y bajo contenido de sodio, además ayuda a la reducción del colesterol. El arroz blanco es un arroz que aporta alto contenido de energía, ideal para jóvenes, adolescentes, deportistas, además funciona súper bien en cualquier receta. Eso sí, escogen un grano primo, que sea su entecito, que sea un grano entero para que tengas una buena calidad de arroz blanco. El arroz es una característica súper especial, cuando comestes con legumbres, hace que tenga un alto valor crónico y con tantas ideas para veganos, vegetales y al día no quieres que subproteca al animal. Los invito entonces a incluir en su dieta este magnífico cereal que tiene tantos nutrientes para nuestra alimentación. Y una invitación especial, no se pierdan las recetas que encuentran en el canal de YouTube de Arroz Federal. Y también, obviamente, síganme en mis redes, lina caicedo-saludable. Saludable.